Cada mañana es una página en blanco, una oportunidad para dibujar el paisaje que deseas vivir. ¿Qué estás eligiendo escribir en ella hoy? Piensa en esto, el primer pensamiento que tienes al despertar es el pincel que colorea tu día. Es un momento tan poderoso y a menudo lo pasamos por alto, atrapados en las prisas, el ruido y las responsabilidades. Pero quiero que hoy hagas algo diferente, algo sencillo pero transformador. Te invito a que pongas una pausa a esa rutina automática y decidas que tu primer acto del día sea un regalo para ti mismo. Al abrir los ojos, detente un segundo y respira profundo. No permitas que tu mente salte de inmediato a las tareas o preocupaciones. En cambio, repite en silencio, este día está lleno de posibilidades y elijo vivirlo con amor y gratitud. Estas palabras no solo son afirmaciones, son una llave que abre puertas hacia la energía positiva que te rodea. Cuando haces esto, algo increíble ocurre, conectas tu intención con el universo. Tu cuerpo responde, tu corazón late con más calma y tu mente empieza a alinear su enfoque hacia aquello que deseas atraer. Es como afinar un instrumento antes de tocar una melodía. Sin esa preparación, lo que toques estará fuera de sintonía. Después de este primer pensamiento, quiero que observes el lugar donde estás. No importa si es grande o pequeño, ordenado o caótico. Mira a tu alrededor y encuentra algo, lo que sea, que puedas agradecer. Tal vez es la suavidad de tus sábanas, la luz entrando por la ventana o incluso el simple hecho de tener un techo sobre tu cabeza. Esa gratitud, aunque parezca un detalle pequeño, crea una chispa que enciende una llama de bienestar en tu interior. Ahora bien, no basta solo con pensar, también hay que moverse. El cuerpo es un canal de energía que necesita fluir. Antes de tocar el celular o lanzarte al ritmo del día, estira tus brazos hacia el cielo como si quisieras abrazar el universo. Siente como tu columna se alarga y cada parte de ti despierta lentamente. Este pequeño acto no solo activa tu circulación, también te recuerda que cada día es una oportunidad para crecer y expandirte. Te sugiero que tomes unos minutos para estar contigo mismo antes de interactuar con el mundo. Esto no es egoísmo, es preparación. Imagina que tu mente es como un vaso. Si comienzas tu día derramando tu energía en distracciones o preocupaciones, ese vaso quedará vacío antes del mediodía. Pero si lo llenas primero con paz, gratitud y propósito, tendrás mucho más para ofrecer al resto del mundo. Quiero que visualices como deseas que sea tu día. No importa si tienes una agenda llena o un día tranquilo por delante. Cierra los ojos y ve en tu mente una jornada donde todo fluye, donde tus metas se cumplen con facilidad y donde cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender. Este ejercicio es como un mapa, le muestra a tu energía hacia donde debe dirigirse. La clave está en no apresurarte. No se trata de cuánto tiempo le dediques a esta práctica, sino de la intención con la que lo haces. Un minuto bien empleado puede transformar por completo tu perspectiva. Recuerda, no necesitas herramientas externas ni grandes rituales. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. El inicio de tu día es como plantar una semilla en tierra fértil. La forma en que cuides esa semilla definirá el fruto que recogerás al final. Cuando abres los ojos cada mañana, no solo estás despertando tu cuerpo, también estás despertando tu espíritu. La energía con la que inicias es la brújula que define tu rumbo. Por eso, quiero que ahora pienses en el primer sonido que escuchas. ¿Es una alarma estridente que rompe tu paz? Cambia eso. Haz que tu despertar esté acompañado de algo que inspire calma, como una melodía suave o los sonidos de la naturaleza. Este pequeño cambio prepara tu mente para recibir el día con serenidad. Antes de levantarte, haz algo simple pero transformador. Coloca tus manos sobre tu corazón. Siente como late, como te acompaña silenciosamente, recordándote que cada instante es un milagro. Mientras lo haces, susurra en tu mente, gracias por este día. Estoy listo para recibir lo mejor que la vida tiene para ofrecerme. Este acto no solo conecta tus emociones con tu físico, también envía un mensaje claro al universo. Estás abierto a recibir. La luz también juega un papel fundamental. Apenas puedas, abre las ventanas y permite que el sol bañe tu espacio. Si el día está nublado, deja que la claridad entre de todos modos. La luz natural es un recordatorio de que incluso después de la noche más oscura, siempre hay un nuevo amanecer. Aprovecha ese simbolismo para cargar tu energía. Algo que puede parecer insignificante pero tiene un impacto profundo es la manera en que respiras al iniciar tu mañana. Detente un momento y toma una respiración profunda. Llena tus pulmones por completo y exhala lentamente. Al hacerlo, imagina que estás soltando todo lo que no necesitas. Tensiones, preocupaciones, cualquier rastro de negatividad. Con cada exhalación, te liberas de lo que no te pertenece y haces espacio para lo que sí. Es importante también elegir las palabras que usas en tus primeros pensamientos. Las palabras tienen poder, son la energía que diriges hacia el universo. Por eso, en lugar de decir qué pesado será este día, elige decir hoy es un día lleno de posibilidades. Cambiar el lenguaje interno no solo altera tu percepción, también transforma la realidad que creas para ti mismo. Otro hábito poderoso es el de rodearte de pequeños recordatorios visuales que te inspiren. Tal vez sea una frase escrita en un papel junto a tu cama, una imagen que te motive o incluso un cristal que te conecte con la tranquilidad. Estos detalles, aunque parecen pequeños, son como anclas que te mantienen enfocado en lo positivo. Si tienes la posibilidad, dedica un par de minutos para beber algo cálido, como agua con limón o un té ligero. Mientras lo haces, permítete estar presente. Siente el calor de la bebida, el aroma que sube suavemente y como calma tu interior. Este momento, aunque breve, es un gesto de cuidado hacia ti mismo. Al iniciar tu día con intención, gratitud y pequeñas acciones conscientes, estás alineando tu energía con lo mejor que la vida puede ofrecerte. Cada mañana es una oportunidad para decidir cómo quieres vibrar, y esa decisión está en tus manos. Cada vez que eliges cómo comenzar tu día, estás construyendo la energía con la que caminarás por el resto de él. Esa elección, aunque parezca simple, es tu mayor herramienta para transformar tu realidad. Quiero hablarte sobre la importancia de mover tu cuerpo al despertar, no desde el esfuerzo, sino desde la intención de fluir con la vida. No se trata de ejercicios intensos ni de complicadas rutinas. Basta con pequeños movimientos que despierten tu energía. Podrías empezar simplemente girando tus muñecas, estirando tus piernas o inclinándote hacia un lado y luego hacia el otro. Estos gestos suaves son una forma de decirle a tu cuerpo, estoy aquí, dispuesto a avanzar contigo. Imagina que tu cuerpo es un canal por donde fluye la energía del universo. Si lo mantienes rígido o estático al comenzar tu día, esa energía se estanca. Pero cuando lo activas, aunque sea con movimientos mínimos, permites que todo fluya de manera natural. Observa cómo, al hacer esto, tu mente también se siente más ligera, como si una carga invisible comenzara a desvanecerse. Después de mover tu cuerpo, conecta con tu intención. Dedica unos instantes para sentarte, cerrar los ojos y preguntarte, ¿qué quiero experimentar hoy? No pienses en obligaciones o metas específicas. Enfócate en emociones, en estados del ser. Tal vez hoy desees sentir paz, inspiración o confianza. Una vez que tengas claro lo que deseas, afirma en tu mente, elijo experimentar tu emoción deseada en todo lo que haga. Este pequeño ritual alinea tu energía con tus deseos, convirtiéndose en una brújula para tus acciones. Un elemento que también puede transformar tus mañanas es la música. Encuentra una melodía que resuene con la paz que deseas manifestar. Puede ser instrumental, sonidos de la naturaleza o incluso una canción que te inspire alegría. Permite que esa música sea el fondo sobre el cual construyas tus primeros momentos del día. Siente cómo las vibraciones de los sonidos se mezclan con tu energía, elevándola, expandiéndola. Ahora hablemos del entorno que te rodea. Tu espacio es un reflejo de tu estado interior y al mismo tiempo, influye en él. Dedica unos minutos para asegurarte de que los lugares que ves al despertar te transmitan calma. Tal vez quieras colocar una planta, ordenar un rincón o encender una vela con un aroma suave. Estos detalles crean un ambiente que apoya la energía positiva que deseas cultivar. Cuando estés listo para comenzar tus actividades, hazlo con un acto simbólico que marque el inicio de tu día. Puede ser algo tan sencillo como abrir una ventana para dejar entrar el aire fresco o incluso encender una lámpara para iluminar tu espacio. Al hacerlo, establece una intención clara. Estás abriendo las puertas a lo nuevo, dejando que lo bueno llegue a ti. Por último, confía en el poder de lo sencillo. No necesitas grandes herramientas ni complicados rituales para iniciar tu mañana con energía positiva. Lo que realmente importa es la calidad de tu presencia, el amor con el que te hablas a ti mismo y la claridad con la que decides cómo quieres sentirte. Recuerda, cada pequeño acto que realizas con intención es una semilla que dará fruto en tu día. El inicio de tu día no sólo define tu energía, sino también la dirección de tus pensamientos. Donde enfocas tu atención, allí crece tu poder. Ahora quiero que reflexionemos sobre la importancia de las palabras que decides pronunciar al despertar. Cada palabra tiene una vibración, una carga energética que impacta directamente en cómo percibes el mundo y cómo el mundo responde a ti. Piensa en tus primeras palabras como si fueran el faro que guía tus acciones. Por eso, es crucial que elijas palabras que refuercen tu intención de vivir en armonía y con propósito. Puedes empezar con algo sencillo como, hoy me permito estar en paz. Repite esto en voz alta, con un tono firme pero lleno de amor. Nota como el simple hecho de escuchar tu propia voz declarando esa verdad empieza a calmarte. Las afirmaciones son una herramienta poderosa porque actúan como anclas, manteniéndote conectado a tu intención inicial a lo largo del día. Un aspecto que a menudo pasamos por alto es el contacto con la naturaleza, incluso si vives en medio de una ciudad. Si tienes la posibilidad, sal por un momento y siente el aire fresco en tu rostro. Observa el cielo, los árboles o simplemente presta atención a la sensación del suelo bajo tus pies. Si no puedes salir, coloca una planta cerca de ti o escucha sonidos naturales. Estos pequeños gestos te conectan con la energía del mundo que te rodea, recordándote que formas parte de algo mucho más grande. Otra práctica esencial para nutrir tu energía es la hidratación. Al despertar, tu cuerpo ha pasado horas sin agua y reponerlo no solo es necesario, sino también simbólico. Toma un vaso de agua y hazlo de manera consciente. Mientras lo bebes, piensa en cada sorbo como una forma de despertar tus células, de limpiar tu interior y de activar tu vitalidad. Si deseas potenciar aún más este momento, añade unas gotas de limón o un poco de miel y permite que este pequeño acto sea un ritual de cuidado hacia ti mismo. Quiero que pienses en las personas con las que interactuarás durante el día. Antes de entrar en contacto con alguien más, establece una intención clara sobre cómo deseas que esas interacciones se desarrollen. Visualiza conversaciones llenas de respeto, momentos de conexión auténtica y la sensación de bienestar que surge al compartir energía positiva con otros. Este ejercicio no solo influye en tu actitud, sino también en la forma en que los demás responden a ti. Si el tiempo te lo permite, toma un momento para escribir. No tiene que ser un texto largo ni elaborado. Tal vez quieras anotar una lista de cosas por las que te sientes agradecido, una frase que te inspire o simplemente un pensamiento que desees recordar durante el día. Escribir es una manera de anclar tus ideas, de darles forma y propósito. Recuerda que la energía positiva no es algo externo que necesites buscar. Está dentro de ti, esperando ser despertada y guiada. Tus pensamientos, tus palabras y tus acciones son las herramientas con las que decides cómo quieres brillar en cada amanecer. Y ese brillo no solo ilumina tu vida, también toca la de quienes te rodean. Tu mañana es el lienzo perfecto para pintar la energía que deseas experimentar. Cada decisión que tomes en esas primeras horas tiene el poder de transformar tu día entero. Hablemos ahora de la conexión con tus sentidos al despertar. A menudo vivimos en piloto automático, ignorando las maravillas que nuestros sentidos pueden ofrecernos. Quiero invitarte a que te detengas y prestes atención al mundo que te rodea con plena conciencia. ¿Qué aromas percibes en el aire? Si el aroma de tu espacio no te inspira calma o energía, puedes encender un incienso, una vela o utilizar aceites esenciales que te transmitan tranquilidad, como la lavanda, el romero o los cítricos. Estos aromas no solo impactan tu estado de ánimo, también tienen el poder de armonizar la energía de tu entorno. Tus oídos también son una puerta hacia la positividad. Si al despertar te encuentras en silencio, haz de ese momento un espacio de paz y reflexión. Pero si prefieres el sonido, elige algo que eleve tu espíritu. Puede ser una canción inspiradora, un mantra o incluso los sonidos del agua corriendo o el canto de los pájaros. Permite que estas vibraciones llenen tu espacio y transformen tu interior. El tacto también puede ser una herramienta poderosa. Al vestirte para el día, elige prendas que te hagan sentir cómodo y seguro. Presta atención a cómo cada tela se siente contra tu piel y mientras te preparas, repite en tu mente una frase de empoderamiento. Estoy listo para recibir lo mejor de este día. Es un recordatorio físico y mental de que cada decisión, incluso las más pequeñas, contribuyen a la energía que construyes. A medida que te prepares para tus actividades, observa cómo interactúas con tus pensamientos. Es común que nuestra mente intente adelantarse al día con listas interminables de cosas por hacer. Pero aquí es donde tienes la oportunidad de redirigir tu enfoque. Si notas que tu mente empieza a saturarse de preocupaciones, haz una pausa y respira profundamente. Inhala la calma que deseas y exhala cualquier tensión que te esté bloqueando. Incluso un solo minuto de este ejercicio puede cambiar por completo tu perspectiva. Además, quiero hablarte sobre la importancia de visualizar. Una vez que tu mente esté más tranquila, cierra los ojos e imagina tu día como deseas que sea. Ve en tu mente escenas de éxito, alegría y fluidez. Piensa en los encuentros que tendrás, las metas que alcanzarás y las emociones que experimentarás. La visualización no es un simple juego mental. Es una herramienta poderosa para programar tu subconsciente y atraer las experiencias que deseas. También puedes nutrir tu energía con palabras escritas. Coloca cerca de ti una frase que resuene con lo que deseas manifestar. Puede ser algo tan simple como estoy lleno de abundancia o hoy es un día maravilloso. Tenla a la vista, en un lugar donde puedas leerla cada vez que lo necesites, y permite que esa afirmación sea un recordatorio constante de tu intención. Recuerda que el poder de tu mañana radica en los detalles. Cada acción que realizas con conciencia, por pequeña que parezca, es una inversión en tu bienestar. Estás creando no sólo un día positivo, sino también una vida llena de propósito y luz. Este es tu momento, y el universo está listo para acompañarte en cada paso. La energía con la que despiertas es la semilla que plantas para el resto de tu día. Esa semilla crecerá y dará fruto según la intención que pongas en cada uno de tus actos. Uno de los elementos más poderosos para iniciar tu mañana con energía positiva es el poder de tu imaginación. Desde que abres los ojos, tienes la capacidad de diseñar la narrativa de tu día. Pero en lugar de simplemente imaginar resultados, quiero que visualices el proceso. Por ejemplo, si tienes un objetivo importante que cumplir, no sólo imagines el éxito final, sino cómo te sentirás a medida que avanzas con confianza y calma. Esto no sólo te motiva, también entrena a tu mente para enfocarse en cada paso con claridad. La alimentación también juega un papel esencial en la calidad de tu energía matutina. Si el primer alimento que das a tu cuerpo está lleno de vida, notarás cómo esa vitalidad se refleja en ti. Considera algo ligero y nutritivo, frutas frescas, un batido verde o incluso un puñado de nueces y semillas. Mientras comes, hazlo con plena atención, disfrutando cada bocado y agradeciendo el sustento que estás recibiendo. Esta práctica transforma un acto cotidiano en un momento de conexión profunda contigo mismo. Quiero que pienses también en el agua, no sólo como algo que necesitas beber, sino como un elemento que tiene el poder de renovar tu energía. Si tienes la oportunidad, toma una ducha consciente al despertar. Mientras el agua corre por tu piel, imagina que estás limpiando cualquier peso emocional o mental que pueda haberse acumulado. Siente como cada gota se lleva cualquier energía que no te sirve, dejándote renovado, ligero y preparado para recibir lo mejor del día. Una práctica que puedes incorporar en tus mañanas es la escritura intuitiva. Antes de comenzar con tus actividades, toma un cuaderno y escribe lo primero que venga a tu mente. No pienses demasiado en lo que estás escribiendo, simplemente deja que las palabras fluyan. Puedes escribir sobre cómo te sientes, lo que deseas lograr o incluso cosas que necesitas soltar. Esta práctica no sólo libera tu mente, también te da claridad y espacio para las nuevas ideas que el día traerá. Otra herramienta valiosa para elevar tu energía matutina es el agradecimiento anticipado. Antes de salir de casa o comenzar tus tareas, haz una lista mental de las cosas por las que ya te sientes agradecido, incluso si aún no han sucedido. Por ejemplo, puedes decir, estoy agradecido por las oportunidades que este día me traerá o agradezco la paz que sentiré en cada momento. Este acto no sólo eleva tu vibración, también abre puertas para que esas experiencias lleguen a ti. Establece un ritual simbólico que marque el comienzo de tu día. Puede ser encender una vela, colocar una flor fresca en tu espacio o simplemente tocar un objeto significativo que te recuerde tus intenciones. Este gesto, aunque pequeño, actúa como un recordatorio físico de tu compromiso con una mañana llena de energía positiva. Recuerda que cada amanecer es una invitación a elegir cómo quieres vivir. Las decisiones que tomas al despertar son la base de la energía que te acompañará y tú tienes todo el poder para dirigir esa energía hacia la plenitud y la alegría. El amanecer no es sólo el inicio de un día, es la apertura de un ciclo lleno de posibilidades. Es el momento perfecto para decidir cómo quieres relacionarte con el mundo y contigo mismo. Quiero hablarte de la conexión con tu entorno desde un lugar de conciencia. Al despertar, presta atención a lo que tus ojos perciben. ¿Qué es lo primero que ves? El primer impacto visual tiene un efecto significativo en tu estado mental. Si lo primero que encuentras es desorden o elementos que no te inspiran, es posible que eso influya en tu ánimo. Dedica un momento para crear un espacio a tu alrededor que refleje la energía que deseas manifestar. Un lugar limpio, con detalles que te inspiren paz y alegría, será como un refugio para tu alma al comenzar el día. Además de lo visual, piensa en el poder de tu postura al despertar. Como te sientas o te pongas de pie puede influir directamente en tu nivel de energía. Si empiezas el día encorvado o con los hombros caídos, tu cuerpo refleja una actitud de cansancio. Pero si te paras firme, con la espalda recta y el pecho abierto, estás enviando una señal clara a tu mente. Estás listo para recibir todo lo bueno que este día tiene para ofrecer. Al preparar tu mente para un día positivo, dedica unos minutos a establecer límites claros para tu atención. Antes de permitir que las distracciones externas ocupen tu energía, toma un momento para decidir qué es realmente importante para ti en ese día. Piensa en tus prioridades como un círculo protector que resguarda tu paz y tu enfoque. Esta práctica no es sólo una estrategia mental, es un acto de respeto hacia tu tiempo y tu energía. Si te sientes inspirado, incorpora el movimiento creativo en tu mañana. Bailar al ritmo de una canción que te guste, aunque sea por un par de minutos, puede transformar por completo tu estado emocional. Permítete mover tu cuerpo sin restricciones, dejando que la música guíe tus pasos. Este acto no sólo libera tensiones. También despierta una chispa de alegría que puede iluminar todo tu día. Otra herramienta para elevar tu energía al despertar es el contacto con los elementos naturales. Si tienes acceso a una ventana, abre las cortinas y permite que el aire fresco y la luz natural entren en tu espacio. Si puedes salir, siente el césped bajo tus pies o el calor del sol sobre tu piel. Estos momentos simples te conectan con la energía universal, recordándote que eres parte de un todo mucho mayor. Dedica también un instante a reflexionar sobre lo que significa para ti tener un nuevo día por delante. No lo tomes como algo dado por hecho, sino como un regalo lleno de oportunidades. Mientras reflexionas, repite en tu mente, hoy me permito avanzar con confianza y paz. Estas palabras, cuando las dices con intención, se convierten en un compromiso contigo mismo. Al final de este proceso matutino, lo más importante no es cuánto tiempo le dediques, sino cómo decides hacerlo. La energía positiva no es algo que simplemente llega a ti, es algo que cultivas con cada pensamiento, acción y decisión. Estás creando el día que deseas vivir, y cada pequeño paso que das desde el amanecer es una pieza clave en ese hermoso rompecabezas. Cada mañana es una invitación a renacer, una oportunidad para elegir conscientemente quién quieres ser y cómo deseas vibrar en este mundo. En este punto, quiero que pienses en la energía como una llama que tú mismo enciendes al despertar. Esa llama no necesita ser intensa para iluminar tu día, pero sí requiere cuidado y presencia para mantenerse viva. El acto final que quiero proponerte para completar una mañana llena de energía positiva es dedicar un momento a reconocer tus intenciones más profundas. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué quiero aportar hoy al mundo? ¿Qué quiero recibir? Estas preguntas no necesitan respuestas inmediatas ni complejas. Solo necesitas escucharte con honestidad. El siguiente paso es sellar tu energía con una declaración que refuerce tu conexión contigo mismo. Puedes decir algo como, soy un canal de amor y paz, y mi día está lleno de bendiciones. Pronuncia estas palabras con convicción, no como un deseo lejano, sino como una verdad que ya estás viviendo. Este cierre no es solo un acto simbólico, sino una forma de anclar tu energía y prepararte para actuar desde un lugar de equilibrio y confianza. Al terminar tu rutina matutina, permite que el amor por ti mismo guíe cada paso que tomes. Si durante el día encuentras obstáculos o situaciones desafiantes, recuerda que la energía con la que comenzaste está disponible para ti en cualquier momento. Solo necesitas detenerte, respirar y reconectar con la calma que ya sembraste en tu interior. Esa es la magia de las mañanas conscientes. No terminan al levantarte de la cama, sino que te acompañan como un hilo conductor a lo largo de tu jornada. Otro elemento clave para cerrar este ciclo matutino es tomar un instante para conectarte con la gratitud. No como un simple pensamiento, sino como un sentimiento profundo. Agradece no solo por lo que tienes, sino por lo que está por venir, por las experiencias que te esperan y por las oportunidades que el universo está preparando para ti. Este acto no solo eleva tu vibración, sino que también abre puertas que aún no puedes ver. Finalmente, quiero recordarte algo esencial. El poder de tu mañana no radica en la perfección, sino en la intención. No necesitas seguir cada paso de forma rígida ni preocuparte si un día te sientes más lento o distraído. Lo importante es que te permitas volver, siempre, a ese lugar de calma y propósito. Las mañanas son como el amanecer de tu vida diaria, y cada una es una oportunidad para empezar de nuevo. Así que al salir al mundo, lleva contigo la certeza de que has sembrado una energía poderosa y positiva. Camina con la confianza de saber que lo que iniciaste con intención y amor se reflejará en cada interacción, en cada decisión y en cada experiencia que vivas. Recuerda que todo lo que necesitas ya está dentro de ti, y que cada mañana es una nueva oportunidad para despertar esa luz que siempre te ha acompañado.